7 y 42 minutos, es un agrado para mí darle la bienvenida no solamente a este espacio, sino a casa, a Globovisión, a Jorge Roy Graterol, quien a partir de mañana será conductor imagen de un nuevo programa dedicado al séptimo arte. Jorge, por supuesto que cuando me dijeron vas a entrevistar a Jorge Roy, pensé que era tu papá y dije, bueno, ahora sí se devolvieron locos acá en el canal, presidente de Fede Cámara. Intuyo que muchas personas al escucharlo simplemente sin haberte visto, pues los confunden. Pareciera que muchas veces, hijo de gato, casa ratón, esta vez decidiste seguir unos pasos totalmente distantes y distintos. Sí, la verdad es que los dos tenemos dos carreras totalmente distintas, pero lo bueno es que mutuamente nos apoyamos, que eso es lo importante como familia. Y bueno, sí, yo estoy más dedicado a todo lo artístico y ahora, bueno, a partir de mañana se estrena Sede Cine, un espacio del que yo me siento, la verdad es que bastante orgulloso. Va a estar todos los sábados a las 5 y media por Globovisión y bueno, es un espacio para todos los que sean amantes del cine, todo lo que quieran saber del cine lo van a ver ahí. Si eres fanático de las películas de acción o más bien prefieres una comedia romántica, todos los géneros los vamos a estar tratando y también sobre todo apoyar el cine nacional. Sabes que a mí me llama mucho la atención que en música de pronto todos podemos tener diferencia, pero el cine es algo que nos une y que nos hace sentir afinidad. Muchas personas se creen críticas de cine sin haberlo estudiado solamente porque confían plenamente en que su opinión es la que vale. Sin embargo, a veces hay que decir zapatero tus zapatos y escuchar al experto y un poco para eso es este espacio en el cual vas a tener invitados cada fin de semana. Más o menos, ¿cuál es la estructura de lo que vamos a ver? Eso es, bueno, el programa además de tener las secciones de actualidad donde vamos a presentar qué se estrena cada fin de semana porque yo sé que mucha gente está buscando qué planes hacer y una buena opción siempre es el cine. Vamos a hablar de qué se estrena, también las novedades y las noticias del mundo del cine, pero lo importante es que también vamos a tener un poco de historia del cine y vamos a apoyar siempre al cine nacional. Por eso todas las semanas tenemos algún invitado, algún director o algún actor que esté estrenando alguna película para promocionar sus proyectos y también para conocer cómo fue el proceso de rodaje de cada película y de sus proyectos. Por supuesto que tienes toda la propiedad para hablar del tema porque estuviste estudiando teatro y cine en España durante siete años. Sí, exacto. Bueno, estuve siete años fuera, pero siempre con las ganas de regresar y bueno, aquí estoy, ya tengo un año en Venezuela y la verdad es que como te decía es un orgullo para mí poder tener este espacio porque he estado mucho tiempo involucrado en el cine antes de irme, incluso estuve trabajando mucho con las distribuidoras y también haciendo yo mis propios proyectos de cine y la verdad es que me siento privilegiado de poder tener este espacio donde yo puedo ayudar a colegas del campo a que también promocionen sus proyectos y que también vengan a contarnos qué están haciendo. Justo yo te preguntaba fuera del aire si era un programa de promoción o de crítica y me decías que te vas a pasear un poco por todo. Tiene un poco de todo. En ocasiones vamos a hablar de lo nuevo, luego podemos también analizar una película. En ese sentido nos pediste para esta noche tres trailers de largometrajes que pronto estarán en la pantalla grande y me imagino que tienes importantes cosas que aportarnos, por ejemplo, de Mujeres al Ataque, lo nuevo de Cameron Díaz. Sí, exacto. Estos son los trailers de las películas que se estrenan este fin de semana. Ok. Mañana en el programa de mañana, que no se lo pueden perder, los repito, a las cinco y media, van a poderlos ver y bueno, Cameron Díaz estrenó una nueva comedia, son tres mujeres, que se dan cuenta que han estado saliendo con el mismo hombre y deciden vengarse de él. Y bueno, el protagonista es Nicola Waldo, que es el actor de Game of Thrones, que en esa serie le ha hecho mucho daño y creo que ahora le toca que se vengan de él porque en esta película de eso se trata, las mujeres se vengan de él. Me parece muy bien que le den hasta con el tobo, que lo dejen hasta sin apellido a ese hombre por polígamo. Mira, y también está El Filo del Mañana, que es la nueva de Tom Cruise. Exacto. Me permito hacer un comentario porque vi un abrebocas hace poco y decían, no puede ser, otra película de extraterrestres que viene a acabar con la Tierra. ¿Y quién es el héroe? El que está más bueno en todo el largometraje, Tom Cruise. Tom Cruise. Bueno, sí, esta película tiene la particularidad de que los que han visto una película de los 90 que se llama El Día de la Marmota, trata de un hombre que se ve atrapado en el tiempo y se repite el mismo día varias veces. En este caso, en vez de ser una comedia, es una ciencia ficción, una batalla de alienígenas. Y los que no le convenza mucho esta premisa, yo les digo que le den una oportunidad a la película porque ha tenido unas críticas excelentes. Es el director de Señor y Señora Smith y bueno, Tom Cruise está ahí salvando al mundo, como siempre. Pero todos los días tiene que pelear con los alienígenas. Todos los días, hasta que con la ayuda de Emily Blunt, que es como la protagonista y su romance en esta película, va a resolver este conflicto, pero no les voy a contar para que la vayan a ver. Y sale del ciclo, ¿no? No, no, difícil prever el final. No sabemos quién gana, hay que ir a verlo. Pero bueno, para entretenerse un domingo, está bien. Y luego tenemos un documental, África en 3D. Sí, es importante. No tenemos muchos documentales en la cartelera venezolana y cuando viene uno, es importante promocionarlo. Los que no han ido a África, ahora que está tan difícil conseguir pasajes y todas estas cosas, esto es un viaje espectacular, esta película de verdad. Y además en formato 3D nos hace sentir que tenemos a los animales prácticamente al lado. Y es un documental que explora un poco cómo viven los animales en su hábitat natural. Qué bueno que nos has podido dar hoy este adelanto de lo que vas a ampliar mucho más mañana. Adivina, además tienes un invitado de lujo. Sí. ¿Quién te acompaña en esta primera entrega? Sí, en el primer programa está Enrique Bencomo, que es el director de la película P1000, P2 Lucas, que se estrena también este fin de semana, una película venezolana. Y es interesante porque con él vamos a comentar sobre el cine guerrilla. El cine guerrilla es este cine que se hace sin presupuestos, sin permisos. Y así se rodó esta película, pero así empezaron directores como Robert Rodríguez, Darren Aronofsky, que es el de Noé. Entonces, bueno, es importante comparar qué cosas se han hecho en el cine y qué se está haciendo aquí en Venezuela. Y por eso Enrique nos va a dar su visión. Bueno, hablando de lo que se está haciendo en Venezuela, tú participaste en la película Casarme antes de los 30. Sí. Oye, hoy en día todavía hay gente que está preocupada por casarse antes de los 30. A los 30 es que se pone buena la cosa, ¿vale? Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, esta es una película de Manuel Pifano. Sí. Venezolana, pero rodada en Argentina. Sí, en Buenos Aires. Y participaste allí como actor. Sí, exacto. Se rodó en el 2012 y casualmente Manuel viajó a Argentina a rodar esta película y yo estaba allá viviendo. Y bueno, me pidió que hiciera uno de los papeles. Y está también Alexander Leterny, que es el protagonista de la película, acompañado de un elenco de actores argentinos. Y se estrena en noviembre. Y es una comedia romántica que se hace en muy pocas en Venezuela. Así que bueno, va a estar simpática. Y sé que hay mucha gente preocupada por ese tema de llegar al matrimonio antes de los 30. Así que esta película es la respuesta. No vale, pero hay que ver la película. Pero yo les doy la respuesta desde ahora. No se preocupen. Es verdad. Todavía hay chance. Mira, los 40, los 50, se han visto casi. Yo estoy de acuerdo. Yo estuve en la película y estoy de acuerdo. Relajados. ¿Qué te gusta más realmente? Actuar, conducir un espacio. ¿Cuál es la pasión que más te hace voltear la mirada y hacia dónde tú crees que vas a encaminar finalmente tu carrera? Bueno, yo la verdad es que estoy completamente enamorado y comprometido con la actuación. Pero el cine siempre ha sido mi pasión y es una de las cosas que estudié. Y bueno, quisiera en algún momento complementar las dos cosas. Actuar para cine. Pero esta oportunidad de conducir un programa de cine y compartir lo que sé y lo que leo diariamente y lo que consumo diariamente, me parece un privilegio. Además, poder darle la oportunidad al talento venezolano. Que hay tanta gente haciendo cosas tan valiosas que no hay espacios donde mostrarlas. Entonces, eso para mí es muy satisfactorio. Jorge Roy Graterol. Ya nos tenemos que ir, pero bueno, te vamos a continuar viendo a través de esta pantalla una pregunta ya de chismosa. ¿A tu papá le gusta el cine también? ¿Cuántas veces la gente te agarra en la calle y te dice, chico, ¿qué dice tu papá? ¿Cómo está la cosa? Eso todos los días, todos los días. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Cómo estamos? Me lo preguntan todos los días. Y la verdad es que sí le gusta mucho el cine. Es una pasión que compartimos mucho. Y bueno, él está muy emocionado por ver el programa mañana. Así que vamos a ver qué comentarios me dice. Bueno, estaremos atentos al Twitter también. Bien, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto. Gracias por ver el video. Bye. ¡Gracias!